Si bien las autoridades municipales dicen que los resultados del proyecto piloto de urbanismo táctico en la calle de Enríquez fueron de manera positiva, a decir de los automovilistas esto no es nada benéfico. En un sondeo realizado por Ollebra Cruz, rechazaron por completo este proyecto que solo dicen les roba espacio, pues si de por sí la vialidad en esa zona es complicada, con la reducción del carril será aún más peor. Está mal, ¿no? De por sí malamente caben los carros, ¿no? Y todavía reducir las banquetas. ¿O ampliar las carreteras? Pues yo creo que no, no estaría bien. ¿Ustedes se pronunciarían en contra de esta medida? Yo creo que sí, porque de por sí no cabemos muchos carros, vehículos, de por sí no circulan nada más para nosotros y los particulares no. Pues en primera sería el tráfico, ahora con las manifestaciones pues sí se hace un verdadero caos, ahí es más que nada donde nos afectaría de más. Estarían fuera pues, pues sí, al reducir el carril pues nosotros como servicio público pues sí sentiríamos un notable, ¿qué te puedo decir? Sí, sería un caos, un caos total y pues no sería algo bueno para nosotros ni para la ciudadanía, sinceramente. Yo lo veo mal, lo veo mal porque sí te quita mucho espacio, igual en Úrsulo Galván quieren reducir, pero para hacer banquetas y ahí pues le perjudica a uno. ¿Ustedes se pronunciarían en contra de esta medida que están tomando? Pues yo sí, yo la verdad sí. Digo, porque se pretende hacer en este año y pues si vemos ya están haciendo las manifestaciones con ustedes. Ajá, no, pues yo lo veo mal, pero pues... ¿Cuál sería el llamado que le harían a las autoridades? Pues que no lo hicieran y luego aunque tú te manifiestes, de todos modos lo hacen. En ese sentido, los automovilistas se dijeron en contra, pues no están de acuerdo en que se quieran realizar cambios como en otras ciudades donde las calles sí se prestan. Sin embargo, en la capital las calles son angostas, por lo que precisaron que primero se debe de tener un reordenamiento, pues el tráfico es demasiado y después intentar hacer estos cambios. Yo creo que las personas que están haciendo eso no toman en consideración que de por sí Jalapa es un caos vial y todavía reduciendo las calles, pues no sé a dónde vamos a ir a parar. Están mal, muy mal. Debería, la persona que es de vialidad, debería ser una persona que esté constantemente viajando o caminando o manejando por las calles para que se dé cuenta que lo que están pretendiendo, ahorita que me estoy dando cuenta, le estaba yo diciendo a la señorita de que sea portadora de una inconformidad de una ciudadana como yo, al decir que estas tonteras, por no decir otra grosería, están muy mal, locos viales. ¿Ustedes se pronunciarían en contra de esto? Pues totalmente, totalmente. ¿Cuál es su nombre? Y después le echan la culpa a uno cuando ellos están haciendo una tontera. Pues para mí la verdad está mal, porque el centro es calles de hace 100 años como si fuera para carretas o para caballos. Eso no, yo siento que está mal. Al contrario, ven de quitar un cacho de palacio para que se expanda la avenida, haya más espacio. La quieren hacer como si fuéramos, si estuviéramos en España o en Estados Unidos. No, estamos pequeños, estamos chiquitos todavía, nunca vamos a llegar a esas ciudades. Está mal para mí. ¿Ustedes se pronunciarían en contra de esta medida? Claro que sí, en contra, sí, pues en vez de que nos den espacio para los taxis, para cualquier automóvil. Nos estamos cerrando los caminos, va a haber más tráfico. ¿Qué te digo? ¿Solamente cerrar el tráfico? Porque pues no hay manera. No hay manera de circular aquí y poder dejar la gente. Miren, hay aquí el problema. ¿Ustedes se pronunciarían en contra de esto? No, para mí está bien, solo que tendrían que regular esto. ¿Primero el tráfico? Sí. ¿Y luego hacer las cosas? Primero, antes que nada primero hacerlo. El gobierno tiene que primero pensar antes de la solución y después hacerlo. Informó para Oye TV, Telmitzel Miranda.